Muy buenos días Ivonne, muy buenos días Carlos, Juan, buenos días Cundo, buenos días Josefina, buenos días País que nos escucha. Primero, extender nuestra solidaridad con la amiga Susana Gautreau por el fallecimiento de su madre. Realmente la madre, perder la madre es un dolor que se siente bien profundo y sabemos del amor que existía entre Susana y su madre, sus hermanos y demás. Felicitar al amigo Greimer, mi compañero de universidad, por la magnífica iniciativa de visibilizar todos los temas de exclusión que existen en la República Dominicana. Tenemos que empezar a ver las personas que sufren de esta condición o que tienen esta condición como personas que tienen otra forma de aprender, otra forma de pensar y otra forma de socializarse. De manera que no tenemos por qué excluirlo porque no se parezca a la generalidad, sino ver los que tienen una forma diferente de comportarse y de interactuar. Señores, aunque son situaciones que se dan en un país diferente al nuestro, pero por la cercanía y por la cantidad de dominicanos que habitan, residen en Estados Unidos, uno tiene que comentar situaciones que se dan en dicho país porque realmente de una u otra manera nosotros como país, por la cantidad de población que tenemos que entran y salen de ese país, que están de manera, vamos a decir, permanente en el, de alguna u otra manera a nosotros o nos favorece o no perjudica. Han pasado dos situaciones en Estados Unidos que tienen que llamar la atención de cada uno de los ciudadanos, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Nosotros vemos cómo Estados Unidos todavía se resiste a crear una ley que regule el tema de las armas de fuego. Nosotros vemos que el representante de la mayoría republicana en Estados Unidos, en su Congreso, apela a la segunda enmienda para reivindicar el derecho que tiene cada estadounidense de andar con armas de fuego. Nosotros nos parece totalmente algo irracional porque se supone que la vida debe de estar primero que esa segunda enmienda constitucional. Entonces, el último hecho lamentable sucedió en una escuela elementar en Texas. Murieron una gran cantidad de niños, donde un joven llamado Salvador Ramos anunció en su cuenta de Facebook todo lo que iba a hacer, inclusive terminó diciendo que iba para una escuela a acribillar niños. No importa lo que pase en Estados Unidos, este hecho va a suceder, otro hecho va a suceder, este que pasó, y así sucesivamente y una parte del lobby armamentístico de Estados Unidos, la Asociación del Rifle, seguirá teniendo mucho más influencia que el pensamiento racional que indica que el uso de las armas de fuego tiene que tener un control, tiene que tener una política que oriente y dirija todo eso porque indiscutiblemente que los hechos se está demostrando que eso es una situación que seguirá siendo muy lamentable en la sociedad norteamericana. En contraposición a eso, vemos entonces que el fallo Waze-Rowe frente a Waze, que reglamentó el aborto en Estados Unidos, el aborto como tema de salud pública, entonces una corte norteamericana compuesta por seis jueces conservadores versus tres jueces liberales, estos últimos, los tres últimos jueces conservadores, donde encontramos el juez Cávano, nombrada por Donald Trump, una suprema corte norteamericana totalmente conservadora, una corte suprema norteamericana que ha venido a quitar derechos, una ley ya implantada desde el 1973, que fue influenciada por el fallo Rowe frente a Waze, entonces la suprema corte norteamericana la ha echado abajo. ¿Qué pasará en Estados Unidos? Bueno, lo que pasará es que cada estado tendrá el derecho de legislar sobre el tema del aborto, pero ¿qué podría pasar? Que personas que viven en un estado donde se prohíbe el aborto, entonces se muden donde sí se aprueba el aborto. Lógicamente, esto va a tener un costo para las personas pobres, porque aunque se va a poder seguir realizando, pero van a tener que trasladarse, van a tener que pagar un alojamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es una sociedad ya con visos serios, vamos a decir, de decadencia, porque lo que estamos viendo es que no está primando un pensamiento lógico, racional, sino que se le está dando paso a un pensamiento totalmente del medio Evo. Bueno, nos fuimos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!